Enrique Durant, el café está servido, muy buen día. El señor Durazo ha venido realizándose una serie de jubilaciones y despidos en lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay que recordar que cuando empezó esta cuarta T con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el IMSS, en el Issste y en el SAT, fueron despedidos muchos mandos medios, que porque supuestamente ya no eran útiles, y en los últimos incendios del norte de la República y a nivel nacional, pues nos enteramos que también la CONAFOR, aparte de que fue recortado en cuanto a personal, también fue recortado en cuanto a recursos. Y esto no sería mucho muy importante, Teodoro, si no nos diéramos cuenta que a lo largo y ancho del país están creciendo las balaceras, los crímenes, los levantones. De hecho, previo a la cuestión electoral, hay varios candidatos que han sido secuestrados o asesinados, o funcionarios de elección popular en funciones. Hay varios presidentes municipales que han sido asesinados. Entonces, no sería importante si no nos fijáramos en este detalle de las jubilaciones, que muchas de ellas son obligadas, y los tantos despidos de personal de la Secretaría de Seguridad. Y tampoco podemos dejar de lado que incluso en el informe anual de Amnistía Internacional, este organismo de carácter internacional, por supuesto, asegura que los derechos humanos en nuestro país han venido bajando. Y también un dato, una cifra que da Amnistía Internacional, es que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ha hecho el mayor despliegue de efectivos militares que cualquier otro presidente de la República. Y bueno, no es que el Ejército esté conculcando los derechos humanos. Hay que recordar que justamente el Ejército Mexicano está diseñado para otro tipo de labores, no forzosamente para la seguridad. Entonces, pues vamos a tener muchos problemas, y va a seguir siendo México criticado en cuanto a los derechos humanos. Te digo, no porque falle el Ejército, simple y sencillamente recordemos que el Ejército está diseñado para otras cosas. La seguridad debe de recaer justamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la encargada de brindarnos justamente eso, la seguridad. Entonces, si no se apuntalan las instituciones que están diseñadas para eso, y se hace un despliegue militar, bueno, pues vamos a tener que estar constantemente con, pues aparte de los datos y cifras que dan organismos internacionales, ver cómo los enfrentamientos de los grupos armados contra el Ejército Mexicano, por ejemplo, allá en Michoacán, en Aguililla, nos dimos cuenta, cómo se enfrentaron unos grupos, y hasta se robaron las armas y los vehículos militares. Entonces, pues sí, la estrategia en cuanto a seguridad creo que nos está fallando a nuestro país. Estamos más preocupados porque se renueve el Poder Judicial, estamos más preocupados porque el INE desaparezca, y estamos más preocupados por otro tipo de cosas que por darnos verdaderamente seguridad. Ojalá, ojalá se retome este tipo de asuntos. Que se jubilen las personas que se tengan que jubilar, pero no forzados, y que no se despida a gente que pudiera tener un papel importante en cuanto a la lucha de la seguridad nacional, y pues estamos, insisto, más preocupados por otras cosas que por la seguridad. Y es preocupante que previo a las elecciones, Teodoro, pues hay candidatos que ya no quieren ni salir a la calle, hay candidatos que nos informan que ya no quieren hacer campañas porque, pues, están temerosos de que puedan ser sujetos o a un levantón, o simple y sencillamente, o a estar inmersos en una balacera. Ojalá, ojalá se enfoquen de nueva cuenta en cuanto a la seguridad. Y al ejército, pues también que lo manden, si lo van a mandar a seguridad, pues que lo manden con todas las garantías necesarias, porque también muchas familias de soldados han quedado enviudadas o huérfanos desde sus familias porque, precisamente, seguiremos insistiendo, el ejército está diseñado para otro tipo de asuntos. Pero bueno, en fin, ojalá este comentario no quede nada más ahí a la deriva y sea tomado en cuenta. Saludos para todos, Teodoro, y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!